En otros asuntos, la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán de una cárcel de máxima seguridad tiene en jaque al presidente de México. Y agencias de este país, de Estados Unidos, como el FBI, tienen mucho que decir sobre este fugitivo. Nuestra compañera Karen Vega entrevistó al director de esta oficina federal y nos tiene sus reacciones. Adelante, Karen. Efectivamente, me encuentro en la sede del FBI, aquí en Denver, donde esta tarde el director de esta organización habló, entre varias cosas, de los esfuerzos para recapturar a Joaquín El Chapo Guzmán. En su segunda visita a la ciudad de Denver, el director del FBI, James Comey, tocó temas sobre el terrorismo del grupo ISIS, la seguridad nacional y de la importancia de capturar de nuevo a Joaquín El Chapo Guzmán. Aún no estamos ofreciendo una recompensa, pero estamos trabajando en ayudar a nuestros colegas mexicanos en atraparlo. Y a pesar que Comey dijo no haber perdido fe en el gobierno mexicano, señala que la fuga del Chapo va a afectar drásticamente a ambos países. Su fuga nos perjudica por dos razones. Primero, porque afecta a los mensajes de impedimiento que nosotros y el gobierno mexicano queremos hacer sobre la amenaza a los traficantes de que si son atrapados, pasarán el resto de sus días en prisión. Y segundo, porque va a poder reorganizar y dirigir a su cartel. Y esto es malo, tanto para México como los Estados Unidos. El director del FBI señaló que al momento su máxima preocupación es el terrorismo, pero que la captura del Chapo es algo que trabajará muy de cerca con el gobierno mexicano para que se convierta en realidad. El director del FBI asegura que próximamente ofrecerán una recompensa para capturar de nuevo a Joaquín El Chapo Guzmán. En Denver, Karen Vega, para Noticias Univisión Colorado. Regreso a los estudios. Muchas gracias, Karen, por esa entrevista.